Ingresó Odín y montó el jinete de Confusión. Todo listo. Se da la partida de la quinta del programa Mil Metros la distancia. Sale Al-Hassad en busca de la punta por fuera lo hace Confusión. Abierto ha comenzado a ganar terreno Characato de Oro. Por el medio muy cerca avanzando se aprecia a Don Miguel. Se va metiendo al grupo Di Mayo. Ha recorrido así los primeros 300 metros con Al-Hassad con ligera ventaja. En el segundo lugar va quedando Don Miguel. En el tercer puesto Di Mayo. En el cuarto lugar Confusión. En el quinto puesto Characato de Oro. Ingresaron así a los últimos 350 con Al-Hassad en la punta. A cabeza lo va haciendo por dentro Di Mayo. Muy cerca marcha por la baranda ganando terreno eléctrico. También lo hace Don Miguel. Muy abierto ha comenzado a avanzar Confusión y Characato de Oro. Último 150 Al-Hassad. Por dentro hace Electric que sigue avanzando. Falta de 50. Electric dominó. Electric primero llega a la meta. Segundo Al-Hassad. Tercero Confusión. El cuarto lugar para Detroit Ace. Encima finaliza. Muy cerca Characato de Oro. Gana la quinta carrera de programa. El número dos Electric. Con la monta de Renzo Rojas. Paz. Gracias.